Seba querido, pequeño aporte a tu canal de parte de Criollo Custom Acá andamos tratando de injertar ese motor estacionario en este cuadro de bicicleta Le estamos haciendo un diseño con rasgos de Indian por las curvaturas Un poquito de Harley Davidson por la forma de manubrio Algún rasgo francés va a tener el tanque de nafta seguramente Porque los criollos somos así, somos mezcla de todo Así que dale Seba, dale que así va quedando la Indian Agarrate la Harley, que se viene la contra, se viene la Indian acá Nada, chiste, obviamente, todo sano Le mandamos un fuerte abrazo también a Rodrigo de Loco y Oxidado Que nos donó un cuadro y nos donó una polea Así que bueno, porque vamos a estar usando tracción por correa Por eso ese aro lo vamos a ocupar de polea Así que dale Seba, te mando un gran abrazo Y así va quedando el cuadro acá de Criollo Custom